Habiendo emitido todos los miembros del Pleno su voto, por mayoría los miembros del Pleno han resuelto en los siguientes términos. Primero, declarar infundada la cuestión previa promovida por el investigado sobre una supuesta imprecisión o falta de claridad en el modo de formular el cargo imputado. Segundo, imponer la sanción disciplinaria y suspensión por ciento veinte días calendarios al señor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde por su actuación como fiscal supremo al haberse establecido que ha incurrido en la falta muy grave prevista y sancionada en los numerales tres y quince del artículo cuarenta y siete de la ley de la carrera fiscal dándose por concluir el presente procedimiento disciplinario número cero treinta y tres y dos mil veintitrés. Con lo cual se daría por concluido el presente año.